Recibió al nacer los nombres de Elisa Rosario Valeriana Angustias Francisca de la Santísima Trinidad, cuando fue bautizada el Día de los Santos Inocentes de 1934 en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Desde joven decidió dedicarse al mundo de la interpretación, debutando en La Gran Pantalla en 1954 con la película Elena de Jesús Pascual. A lo largo de la década de 1950 trabaja asiduamente en el medio cinematográfico y obtiene notables interpretaciones, destacando su participación en La Vida en un blog de Luis Lucía. Sobre el texto original de Carlos Llopis, Ana dice si, 1959, de Pedro Lazaga, junto a Fernando Fernán Gómez y Analia Gadey La Cuarta Ventana, 1963, de Julio Coy, junto a sus dos hermanas, hace también algunas incursiones sobre los escenarios. Como su interpretación en Enrique IV, 1958, de Luigi Pirandello, dirigida por José Tamayo en el Teatro Español de Madrid. En la década de 1960 es frecuente encontrarla en coproducciones de aventuras y espagueti western, con títulos como Combate de Gigantes, 1966, 7 dólares al rojo, 1966, Adiós, Pejas, 1966, El regreso de los siete magníficos, 1967. 1967. El proscrito del río Colorado, 1969. O Capitán Apache, 1971. El 24 de mayo de 1960 contrajo matrimonio con Antonio Ozores. Tuvieron una hija, Emma Ozores. Al año siguiente, se separaron ocho años más tarde. Posteriormente, Emma se quedaría viviendo con su padre. También en esa época comienza sus colaboraciones para Televisión Española, interviniendo en la serie Tragedias de la Vida Vulgar, protagonizada por su entonces marido y su cuñado José Luis Ozores, o formando parte del reparto del exitoso y surrealista especial de Valerio Lázarov. El y Real Madrid, 1969. Con posterioridad fueron disminuyendo paulatinamente sus apariciones en cine y televisión. Recordándose especialmente su participación en una de las series más emblemáticas de la historia, de la TV en España, Verano Azul, 1981. De Antonio Mercero, en la que interpretó a Carmen, la madre de Bea, Pilar Torres, y Tito, Miguel Joven. Por el contrario, potencia su carrera teatral, que se remonta a los años 60. El baile de los ladrones, 1960. La herida del tiempo, 1960. Tengo un millón, 1960. La noche de los cien pájaros, 1972. Y actúa, entre otras, en las obras es mentira, 1980. Y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, 1984. De José Luis Martín Descalzo, un monólogo que representa durante diez años con gran éxito de crítica y público. En 1991 regresa al cine para protagonizar Martes de Carnaval, junto a Fernando Guillén y Juan Diego. Antes de retirarse del espacio público, aún interviene en la serie de Antena Tres Hermanos de Leche, 1994 a 1995. Y en la película Mar de Luna, 1995. Protagonizada por su hermana Emma Penella.